Los truques que ofrecemos nosotros es caminando por la ciudad de Nueva York. Es una mejor manera de ver a la ciudad relativamente a los buses. En los buses es algo un poquito más escrito, más uniterenario aquí. Podemos tocar los edificios, caminamos, interacciones entre nosotros y la gente de Nueva York. Y es una mejor manera de ver la ciudad. Toda la parte de expresión artística, creativa, se encontraba aquí. El movimiento disco empezó aquí en Soho. Esto era algo bien fascinante, interesante. Las aplicaciones son buenísimas. La verdad que solo es difícil recorrer los tres barrios que vimos hoy y tener los detalles de los barrios. La pastillería de Dominique Angel. Ahí hacen algo que se llama un croonaut. Un croissant como una dona. La compañía se conoce como Free Tours by Foot. Recorridos gratis caminando. El concepto es que usted paga lo que ustedes quieran. No hay nada fijo. Es una donación que hacen ustedes a nosotros los guías. Y por esa razón trabajamos mucho para que ustedes disfruten el tour que les ofrecemos. Ofrecemos un tour. Yo ofrezco un tour donde caminamos hacia Brooklyn. Pasamos por el puente de Brooklyn. Las vistas son espectaculares. Llegamos a Brooklyn, a las alturas de Brooklyn, Brooklyn Heights. Terminamos en Dumbo, en Brooklyn. Un distrito muy artístico. Una clase creativa que reside ahí todavía. En Greenwich Village. También ofrecemos un tour del Bajo Manhattan. Empieza por el Bajo Manhattan. Seguimos por el barrio, el distrito chino. Llegamos a esta área pequeña y terminamos aquí en Soho. También ofrecemos un tour de noche y de día por la parte mediana del centro de Manhattan. Se llama el Midtown Tour. Y todos estos tours que le acabo de describir en Soho se los ofrecen a ustedes en español.